hola gente cómo están espero que se le estén pasando bastante bien el día de hoy vengo a traerles el un vídeo gameplay de el resident evil 4 remake caminos separados separate ways ustedes dirán espera porque está subiendo un gameplay de separate ways en haber subido el gameplay de la campaña y es una muy buena pregunta porque está subiendo un gameplay de resident evil 4 sin haber hecho el análisis como dijiste que lo harías la respuesta a eso es que el análisis intenté escribir el guión pero me seguía saliendo muy largo dije no tengo otras prioridades ahora mismo no se va a armar no se va a poder va a quedar demasiado largo y la verdad hacer análisis de videojuegos no es lo mío y si no hice el walkthrough de la campaña es porque cuando lo jugué estaba súper agripado ni de chiste podía grabar audio o sea tengo el gameplay grabado de todo porque lo grabé en caso de utilizarlo para el disque análisis que al final no hice pero pues no tiene comentario es solo gameplay vacío en general el juego me encantó me gustó muchísimo y tengo muy altas expectativas para este dlc porque según lo que he visto en los trailers como que van a utilizar todo el o la mayoría del contenido que no utilizaron en la campaña del juego original y lo van a pasar aquí lo que me parece una muy buena idea porque el separate ways del juego original la neta no es tan bueno o sea nada más es muy sencillo son misiones muy sencillas pero no es la gran cosa así que el ver que están incorporando elementos que no fueron utilizados en la campaña del remake para hacer esta experiencia un poco más completa es algo que me emociona así que vamos a ver qué tal vamos a iniciar ya había empezado una partida anteriormente me fue del asco así que vamos a empezar desde cero nueva partida estándar vale estamos en el castillo va castillo de salazar la introducción está bastante chistosa porque es con louis se pone a bailar el vato y me van a matar pero tengo ganas de bailar hasta los iluminados estos han de decir no manches sí que sabía sacudir el bote este vato pero tiene que morir ni modo parece que me toca bailar hermano a hueso parece christian bale en la película de american psycho venimos a bailar contigo no te venimos a matar solo queríamos bailar es a ida no es no way to finish a dance uy 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 no es tu favorito creo que excelente timing aida ya sabes cómo me siento como me estoy teniendo y sí muchas gracias muchas gracias a ver que los anónicos tomó todo de mi incluyendo el ámbro Ha ha ha, no, nunca le he ido, solo antes de me agarrar. Bueno, entonces, adelante. Mi placer. Y aquí vamos. Aquí. ¿Está cerca? No exactamente. Pero es seguro. No Amber, no deal. Sabes los términos. Estamos bien, estamos bien. ¿Qué quieres con esto? No lo sé. Aún. A ver, déjenme familiarizarme con los controles. Creo que lleva rato que no juego, este, juego. No se aburre. Y la verdad, como tengo la Nintendo Switch, a veces la localización de los botones me confunde, porque me dice presión A y presiono la B. Porque ahí es donde está la A en la Nintendo Switch. Y digo, ah. Ok. Ta ta ta. Con este es el inventario, va. Qué fachero Luis. ¿Ves? Lo acabo de hacer. Presioné la B en vez de la A. Presioné la B en vez de la A. Ahhhh. Tenemos compañía. Están buscando a nosotros. Pero estamos tomando la B en vez de la A. ¿Lo entiendes? Lo entiendes. Lo entiendes. Vamos a ir Luis. Arriba y listo. Arriba. No manches. El grandotote. Ese es el, el bosque faltaba en el juego, en la campaña del remake. ¿Qué es eso? Una espada. Se parece a la espada de Evangelion. La espada de Longinus. Longinus. No me acuerdo cómo se llamaba. Oh. Yay, usando municiones en cinemáticas que no se va a ver reflejado en el inventario. Esta es la famosa disonancia ludonarrativa. Uy, uy, uy. Corre. No, 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 no. Ahhhh. Andale. Ahora sí. Ah, ja, 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 ja. Oh, no. Alucinaciones como en el. Ah. Como en la demo de el Resident Evil 3.5. Reincorporaciones chingonas. La antigua versión del Resident 4. Antes de que se convirtiera en lo que se convirtió. Ah, no manches. Son un chingo. Tengo que encontrar al verdadero. Ahí está ese. Andale, por. Por maldito. Ah, ¿a dónde vas, vato? Tienes poderes El poder de la alucinación Ya se me fue, Luis No, no puedo disparar eso No hay desperdicias balas, César Ok, vamos a ver si hay municiones por aquí En Resident Evil Nunca te vayas directamente a donde tienes que ir Siempre revisa todo Todo es importante ¿De ahí vengo, no? Ah, no Ahorita está sonando Está pasando una tortillera ¿Cómo se llama? Un carrito tortillero Tiene un sonido Anunciando su llegada Chingar a su madre Es un gameplay informal, no importa Pero bueno ¿Cómo han estado, gente? ¿Qué es lo que cuentan? En mi caso Yo acabo de subir el video de Flash Y quedó bastante bien Creo yo Cuando subo videos Prefiero ya dejarlos por la paz Porque si me pongo a revisarlos De nuevo Me doy cuenta de que Hubo un montón de cosas Que pude haber hecho mejor Y no es bueno para mi salud O sea, de por sí Para hacer mis videos Siempre los veo Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Hasta que quedo lo suficientemente contento Como parece ¿Sabes qué? Ya Lo voy a subir Si acaso Esperen Voy a comenzar una cinemática A Wesker No me gusta mucho La voz que le pusieron A este Wesker Y ¿Qué harías con eso? Luis ya está en la ruta A la iglesia Estoy a través de él A todos los pasos de camino Muy bien Entonces Suggesto que te acceder Capito Aunque es chido Tenerlo Ya con Este engine Más bien En este engine Uy 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 Espera Espérate Aida ¿No hay nada aquí? La diferencia Del modelo De las cinemáticas Y el modelo Del juego Bueno Así se ve muy bien No importa Esta parte del castillo Me recuerda A Resident Evil Village El castillo De Lady Dimitrescu No me acuerdo Cómo se llamaba La señorona No te olvides De la misión De la Ambar Nada más Importa Arriba esta pequeña Tierra Y traiga A mí Es bueno No te lo voy a entregar Ah sí Pero como les iba diciendo Subí el video de Flash Y soy Perfeccionista A nivel Enfermizo No tienen Idea de la cantidad De veces Que veo Y veo Y veo Mis videos Para corregirlos Y al final Incluso Incluso Con todo eso La cago Lo cual es muy chistoso Pero el chiste es que Lo intento ¿No? Incluso Esto posiblemente No lo hagan Muchos youtubers Pero yo Regrabo Mis líneas Hasta que quedo Contento con ellos Con ellas Perdón O sea De que Si no me gusta Cómo me escucho Si siento Que hubo una palabra Que no Dije bien O que no se entendió bien Lo regrabo Y lo regrabo Y lo regrabo Lidiar con mi voz Es muy difícil Pero se trabaja Con lo que se tiene Pero en fin ¿Qué más Tengo que contar? Me vi My adventures With Superman Y me pareció Bastante cute Bastante linda Me gustó Y eso que no sé De ver Series de DC O sea Caricaturas De DC Ni nada Pero hubo algo Sobre esa serie Que me llamó La atención Se veía cute Y también me gustaba Ese ángulo Para presentar La historia De Clark Kent De Superman Superman nunca ha sido Un personaje Con el que me he sentido Muy conectado Porque siento Que no he visto Las historias correctas Sobre el personaje Pero Siento que My adventures With Superman O sea Le atinó Fue como Una forma Muy bonita Como para Introducir al personaje Para nuevas audiencias Es un concepto Bastante adorable Bastante lindo Y la ejecución Fue buena No es la mejor cosa Del universo Pero Me gustó Genuinamente Quería ver Cada nuevo capítulo También me gustaron Las referencias A Shin Godzilla A Eva No me gusta Mucho Cuando utilizan Animación CGI Pero En lo que Concierne A todo Lo demás Me gustó Me gustó La dinámica Entre Clark Lois Y Jimmy Olsen Y pues Si Me gustó La serie Ah También iba a decir No sé Si Siento que Algunos fans Han de tener Sentimientos Encontrados Por la forma En la que Adaptaron Algunos personajes Porque el concepto De todo Fue como Mecha Anime Inspirado En eso O sea Villanos Que quizás Tenían magia Ahora son como Personajes que usan Tecnología Relacionada a la trama De la serie Que es sobre Como tecnología De otro planeta O sea Como alguien Que no Es Muy conocedor O muy fanático De Superman Estuvo bien Aunque como dije Siento que Hay ciertos Aspectillos De la serie Que necesitan Más trabajo O sea Me gustaría que La presentación Sobre todo Los elementos Así Eva Mecha Podrían ser Ejecutados Mejor O sea Podrían ser Mejor ¿Dónde están Todos estos Vatos que Escucho? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah también Ahorita me estoy Viendo Fiona Y Cake Y me está Encantando ¿Cómo les Explico? A ver En caso De que no Lo sepan Yo soy Muy fan De Hora De Aventura Pero muy Muy fan Los que Llevan más tiempo Suscritos al canal O los que han visto Mis videos más viejos Sabrán que Vimo es Es mi gallo No se Hora de Aventura Es una serie Con la que estoy Muy conectado Me trae mucha Nostalgia Para ver Fiona Y Cake Me tuve que ver Distant Lands Porque no lo había visto Eran cuatro capítulos Que seguí aplazando Porque o sea Para mí Yo ya había cerrado Como que mi fase Con oro de aventura Y seguí diciendo No, lo voy a ver después Cuando se acumulen Los capítulos No hay problema Ya que salió Fiona y Cake Y que estaba recibiendo Muy buenas críticas Comentarios de la gente Y se veía interesante Dije Ah, ¿sabes qué? Vamos a ver Distant Lands Y lo amé O sea, amé Esos cuatro capítulos Como no tienen idea El de Vimo El de Marceline Y la Dulce Princesa El de Finn Y Jake Dios mío Qué cosa tan Bella O sea Realmente me llegó Al corazón Este capítulo O sea La ejecución De todo el final Dios mío Qué belleza 10 de 10 Obra de arte Y luego el capítulo De Mentita Igual me gustó Me gustó Lo oscuro que fue O sea Me gustan Esos momentos De Hora de Aventura En los que Ves la serie Y dices Esto es una serie Para niños Ya les vale Madre Algunos aspectos O sea Saben que la audiencia Cresó con esa serie Y pues Lo aprovechan O sea Siempre intentan Romper los límites En cuanto a lo que Se permite En una serie De ese estilo Y con Fiona y Cake Incluso más Porque hay Elementos de Fiona y Cake Que genuinamente Ya no son para niños De hecho creo que En Cartoon Network Cancelaron el estreno Por eso mismo Era muy hardcore ¡Ah! ¡Pendejo! ¡Lol! ¡Pendejo yo! Vente para acá Qué gameplay más aburrido Solo estoy Jugando de forma Muy estratégica Ok Ahí está Ahí está Y pues Si Fiona y Cake Me está encantando Mucho No tienen idea O sea La forma en que Están ejecutando Ese show Me parece increíble Y la forma en que Genuinamente parece Que ya Quieren dejar de pretender Que están haciendo Una serie para niños Y que ya se están Enfocando en el público Adulto Me encanta Y también me encanta Porque no es edgy ¿Saben? Solo porque La serie toca temas Maduros No intenta ser edgy Solo sigue siendo Hora de aventura Nomás que Ya no se contienen Tanto Un poco excesivo Pero bueno Lo vale Ok Ya quedo Hubiera quedado Con el cañón No imposible Inevitable Si cacharon Esa referencia Que geniales son El pendejo Se puso enfrente Del cañón A huevo Ok Y ahí ya Tengo más municiones Escucho a alguien ¿Dónde estás? Andale ¿Ya fue? O todavía hay más Y hay pesetas A granada No por aquí viene Güey ¿Cuántas granadas tengo? Tres y dos Ok Pero había ¡Coño! Ah bueno Todavía puedo bajar ¿Qué hay aquí? Uy 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 Un rubí Wow Toda una gato Vela Esta Ayla Wong Ya les llego El chamuco Cabum Estaba leyendo Los comentarios Del video de Flash Y hubo uno Que parecía muy Enfadado Por el hecho De que hice La introducción En rimas O parte De la introducción En Con rimas Pero así Enojado De que Nunca lo vuelvas a hacer Siempre que lo has Nunca lo he hecho Realmente Pero me lo ponía así como Cada vez que lo haces Es horrible Nunca lo vuelvas a hacer Y Si preguntan ¿Por qué le hice así? Fue porque Escribiendo el guión Del video de Flash Eh Me seguía quedando Demasiado largo Intentando explicar La historia De la producción De la producción Perdón Y No quería que el video Terminara siendo De una hora No tengo las energías Para eso Pero tampoco es como ¿Dabó? No sé O sea No quería que el video De Flash Fuera tan largo O sea Con ciertos videos Ciertos temas ¿Sabes qué? La duración está justificada Vale la pena Pero con Flash Flash no No quería hacer un video Muy largo de Flash Y me di cuenta Que haciéndolo en rimas El video quedaba Breve Bonito Este es el U3 ¿No? Yay Lindo el capítulo Sí ¿Seguimos con el gameplay? Sí, chinga su madre Sigamos con el gameplay Otro capítulo más Otro capítulo más ¿Por qué no? Así que él quiere Me retirar el ámbito Un objeto De mal Y yo cobro La que factura Lo cambió todo Conoció al papacito Leon S. Kennedy Güeyes separados Uy, uy, uy Qué plano tan bonito Yo voy a ir a conocer Luis En su punto de rendezvous Ahora Veo un movimiento Increíble De Los Eliminados No se preocupen Copy Ada Ata 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 Creo que esta parte De arriba No era jugarlo En la campaña Y siempre veía eso Y decía ¿Por qué habrán diseñado Todo eso de esta forma Si no vas a jugar Aquí arriba? Que de por sí El diseño del juego Está increíble No es que fuera necesario Pero aún así Sentía que todo esto Era demasiado elaborado Como para no utilizarlo Así que el hecho De que todo esto Lo estén usando En la campaña de Ada Me encanta Genuinamente Le pusieron Mucho corazón A este remake En todos los aspectos Pensaron en todo Oye con el gancho Te puedes mover De un lado a otro ¿No? Que cool Aunque la duda Aquí es En el día a día Como diablos Los ganados Llegan aquí Llegan a estos puntos O sea Se tiran del De esta cosa What the hell Sigilo Ada Aquí Como diría el Batman Aguanta Aguanta Estoy escuchando Disquecijilo Y rompiendo La cosa Eso Si me puedo Esconder Ok Eso va a estar Medio raro ¿De dónde Suena El explosivo? Punta No lo ubico Ah bueno Cállese Wey Acabo de captar No usé las hierbas Que chido Porque ayer Que lo intenté Jugar Intenté hacer Un gameplay También Y me salió Del asco Me mataban A cada rato Igual Porque tenía sueño Era muy tarde En la noche No funcionó Pero ahorita Todo está funcionando Muy bien Y eso me gusta Very good No hay nada más Por aquí Parece que no Que es eso Que es ese ruido Ya Ya Lalió Te dispara En el trasero Como en No 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 Te dispara En el trasero Como en la Secuencia de introducción De Bad Boys 2 Ah El explosivo Qué miedo Puras joyas Ahí da Aquí está Aquí está La cosa es ¿Valdrá la pena Desactivarlo O que un Ganado Caiga en ella Por accidente Siento que luego Se me va a olvidar Que sí soy Tengo todo cargado ¿O no? Munición de pistola Qué más Qué más Qué más Qué más Algo que me di cuenta Es que el juego Corre muchísimo mejor Cuando no activo Las físicas Del cabello El cabello En alta calidad Ya sabía yo Vénganse pa' aquí Aquí los espero Acumulense Acumulense más Ok Ahora sí Vale la pena Usar El bait Del explosivo Apúrale Hombre vaca Con confianza Por esto Me encanta Resident Evil Resident Evil Así que Ida tiene remates A larga distancia Qué chido Qué chido Eda No manches Ya se acerca Halloween Y si vieron Mi video de Flash Específicamente La escena Post créditos Ustedes sabrán Que ahora mismo Estoy preguntándome De qué me disfrazo Porque siempre Me gusta hacer Algo especial En estas fechas Me dio risa Porque Dejé la publicación Para que me dejaran Sugerencias Para Películas De las que Podría hacer Video Y No sé No sé Siento que todavía No me acostumbro A la cantidad De suscriptores Que tengo Porque había Una parte De mí Que esperaba Diez Comentarios A lo mucho Y le salen Todos sus comentarios Y un montón De sugerencias Y digo Wow No manches Es una sobrecarga En qué momento Se convirtieron En tatos Aunque lo que noté Es que todos Estaban de acuerdo En que Bueno Casi todos Estaban de acuerdo En que debería Hablar sobre Evil Dead Sobre el exorcista Hay un montón De recomendaciones Me gustaría Como que Hablar de todo Pero Realista Realísticamente O sea Siendo realistas No puedo hacerlo Y es triste Hacer videos Requiere mucho tiempo Que siento que Tengo contenido O sea Hay un montón De contenido Que podría hacer Para después No puedo Podría haber elegido un momento peor. Considera que la ciudad infectada, la saturación local completa. He leído el filo. Voy a ver lo que puedo hacer. Un perro ladrando y me da igual. Yupi. Aquí estoy. ¿Dónde está bebé? Aquí está. ¿Cómo que qué hacemos con Lord Sadler? ¿Qué están planeando? ¿Lo quieren traicionar o qué? Ah, ¿esta es la cabaña donde pasa todo el desmadre? No, ¿verdad? ¿O sí? ¿Es la cabaña donde te acorralan? Creo que sí, ¿eh? Creo que esto lo puedo tirar. Sí, esta es la cabaña. ¡Qué impacientes! ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¿Aquí se pueden restaurar los cuchillos? Es una buena pregunta. ¡Puedes coger! ¡Pero no te puedes esconder! ¡Estás ahí! Tendrima comparejanie Ésta en el delito. ¡Pero no te puedes esconder! ¡Pero no te puedes esconder! ¡Aguanta, atracugra, atracu셔서! ¡Aguanta! Tendrima! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, pues sí, aquí ya me está estableciendo los medallones. Son cuatro, ok. Todos están en esta área. Sí, todos están en esta área. Y ahí está otro. Ok. Va. Entiendo que hay símbolos, pero cuál es el orden en el que tengo que ir. Es esta. Esta. Y esta. Ah, mira. Aquí la tiene. Aquí. Pero aguanten, aguanten, aguanten. Sobre los medallones. Ah, ok. Ya entendí. Entonces todos tienen que ser aquí. Entonces nada más me falta encontrar el último. Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ah, aguasó. Ahora sí, sigamos. Let's-let's-a go. Y no voy. Me encanta que en la lógica del juego ahorita está Leon enfrentándose a los ganados. Pero claramente yo me estoy tomando más tiempo en hacer lo de la campana que en lo que él está matando a los ganados. Me estoy tardando más que él. Ay, pero ¿por qué están enojados? Ay, pero cálmense. Ay, pero cálmense. No hace falta tanto... Tanta ira. Lol. El jardinero más ciego del mundo. Ah, no, este es el... Es jardinero. Pero no te puedo. Qué bueno que lo sabes, porque de todas formas te voy a matar. Ah, ya me vio. Pues ni modo. Qué se quita. Ah, es una trampa. No, 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 no. No, 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 no. Que coño. ¡Qué coño! ¿Dónde está él? Parece que podría usar un poco de ayuda Me pregunto si deberé tocar la campana ¡Yay! ¡La campana! ¡Ah, mira! En el original era más cagado porque Ada literalmente estaba en esta zona y el juego quería pretender que ella siempre estuvo ahí mientras Leon disparaba o sea, nunca se toparon Esto tiene más sentido No te preocupes, Leon La primera vez es libre Sí Ah, bueno No me siguen esperando, Luis Me dejaron plantada No te preocupes 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 Eso está cerca de Mendes, ¿no? Así es, Mendes Tiene una casa ahí Puede ser valiente mirar No te preocupes Hacen Tiene una casa No te preocupes ¿No? ¡A la bestia! Oye, no Buena esquivada Si es viva Y esos lentes Ah, es que vienen a la iglesia Está bien, que vayan No quiero gastar balas ¿Puedo abrir? ¡Bien! Ustedes vayan, tranquilos Ya luego Leon se encargará de ustedes Aquí está ¡Yay! Hey, stranger So, ¿qué estás comprando? You've picked quite the place to set up shop Stranger I And look what it brought me No importa Bueno, ahora Vamos a hacer nuestra primera vez Haciendo negociación Una memorable Bienvenido ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Te has proveed tú Reliable Tengo algo nuevo Para ti Esa es buena trabajo Si no lo digo De momento no creo que Deba mejorar ninguna arma Me gusta todo Me gusta todo Ya se Si hay que mejorar la durabilidad Aunque vi que dura bastante Vamos a recuperar Esto me puede servir para después Esto no Esto sí ya la vende Esto también Los lentes para después Voy a intercambiar algo Hay algunas cosas Que el dinero no puede comprar No Estoy bien así como estoy ¡Ajajay! Lo que ves es lo que tengo ¿Qué tentación compró la Láser? ¿Yo para qué quiero amuletos Sin él? Tengo una selección de buenas cosas Pero ahora estoy bien Pero ahora estoy bien Ándale Es lo que estaba buscando Vamos a salvar partida Para terminar Con esto Así que bueno Si les gustó este gameplay Déjenmelo saber en los comentarios Si quisieran ver más De este tipo de videos También déjenmelo en los comentarios Denle like Suscríbanse al canal Y síganme En las redes sociales Que están abajo En la descripción Supongo No sé si lo voy a poner Pero bueno Sin nada más que decir Procedo a alargarme de aquí Ya saben Cómo va la cosa gente Vayan a chingar a su madre ¡Suscríbete al canal!